Porque en la naturaleza los Wombats tienen una situación difícil. Los maravillosos Wobats. La fauna australiana cuenta con cientos de especies endémicas muy curiosas de todos los aspectos, tanto venenosas, espeluznantes, como adorables. Sin embargo, hoy nos centraremos en el adorable Wobat. El Wobat es un marsupial que conforma una de las especies emblemáticas de la gran isla continente que es Australia. Este marsupial regordete, parecido a uno sesno, es el único animal que conocemos que produce caca de una forma de cubo. Estos excrementos únicos han sido durante mucho tiempo un misterio biológico. Aunque los biólogos han atribuido parcialmente su forma a la increíble sequedad de la caca de Wobat, sin embargo de poco en poco se están resolviendo algunos misterios, que al parecer son bastante necesarios. Sin embargo, para empezar, ¿cuántas especies de Wobats hay? Pues bien, se conoce tres especies de Wobats. Wobats normales, Wobats de nariz peluda del norte y Wobats de nariz peluda del sur. Si bien hay miles de Wobats de nariz peluda comunes y sueños en la naturaleza, el Wobat del norte está en peligro crítico de extinción, ya que cuando llega el momento de aparearse, las hembras de Wobat, sobre todo de nariz peluda del sur, tienen a morder el trasero de un macho cuando están más fértiles, prácticamente diciéndoles, ¡Oye tonto, aquí estoy! Este descubrimiento asegura que ayudará refuerzos de la cría de incautividad de esta propia especie, asegurando su supervivencia, ya que curiosamente el periodo de gestación es de tan solo 21 a 30 días. No obstante, los Wobats dan luz a un único individuo cada dos años. Al nacer su bebé, Wobat apenas pesa 2 gramos, parecida a la cría de la musaraña atrusca. Según el centro de información de Wobat, la cría 102 en la bolsa de su madre, justo después de su nacimiento para terminar de desarrollarse. Permanece allí tan solo 5 meses, después de que el tiempo entrará en la bolsa de la madre durante algunos meses más. Algo parecido a lo que pasa con los canguros. Y es que de una manera un tanto curiosa no les gusta salir, ya que curiosamente, la mayoría de los australianos jamás han visto un Wobat en la vida, al menos no en la naturaleza. Esto se dirige que a los animales realmente no les gusta pasar gran parte del día afuera de sus madrigueras, ya que no les gusta demasiado el exterior. Por su apariencia, con su cuerpo tan ancho y piernas rechonchas, nos haría pensar que no debe tratarse un animal muy veloz. Sin embargo, a pesar de la apariencia, y este físico tan regordete que te hace querer apachurrarlo, los Wobat pueden correr hasta 40 kilómetros por hora, sobre todo si se sienten bajo amenaza. No obstante, a pesar que no les gusta salir de sus madrigueras, existen dos especies de Wobat referente a lo social. Los sociales y asociales, ya que parecido a los humanos, algunos Wobat son más sociales que otros. Por ejemplo, el Wobat común, pasa la mayor parte de su tiempo solo, mientras que el Wobat de nariz peluda puede vivir, con hasta 12 Wobats en la misma madriguera, prácticamente como si fuera toda su familia. Pero dime, ¿tú ya conocías a los Wobats? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego.